... Un día como hoy, 16 de marzo, Nelson Farina hubiese cumplido 70 años. Qué mejor manera de homenajearlo que poner su nombre a la sede del sindicato no docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Una mezcla de emoción, recuerdos y, por supuesto, el reconocimiento al líder sindical es lo que se vive en estos momentos tras lo que ha sido el descubrimiento de la fachada principal de Aturk. Tiene una gran carga emotiva esto. El Nelson ha sido reconocido ciudadano ilustre, ha recibido distintos honoris causa, incluso de nuestra propia universidad, pero este es el reconocimiento que le debíamos los trabajadores no docentes de su gremio. Así que, muy contentos, hemos tenido que restringir la presencia de compañeros que querían estar presentes con este tema de la pandemia y las medidas preventivas, respetando lo que es la salud pública. Pero bueno, vamos a tener la presencia de autoridades de Fatún, fundamentalmente la familia de Nelson, y vamos a terminar haciendo esto en una forma muy simbólica, pero que va a quedar eternamente en la memoria de las futuras generaciones de no docentes, la presencia de Nelson Carfarina, recordándolo de su propia sede gremial. En este caso, con una fecha especial, porque en un aniversario de su natalicio, el Día de la Lealtad No Docente. El Día de la Lealtad No Docente, que ha sido declamada así por la Federación, y fundamentalmente el Día del Nacimiento. Digo, estamos conmemorando la llegada de Farina a la vida, olvidándonos siempre de conmemorarlos el Día de su muerte. Así que, es una conmemoración y de alguna manera, es festejar el 70 cumpleaños del Nelson, que si bien no está presente físicamente, está presente en nuestra memoria y en nuestros corazones. La referencia a este 16 de marzo, que tiene que ver con el natalicio de Nelson Farina, se relaciona también con lo que oportunamente declaró la Fatun, en esta misma fecha y por ese mismo motivo, el Día de la Lealtad No Docente. Precisamente, sobre la figura de Nelson Farina, se refería así el titular de la Fatun. Creo que es una más de las que merece y debe ser considerado el compañero Nelson, porque realmente fue el guía y la cabeza del armado y la construcción de la unidad definitiva de nuestra Federación, a partir de la normalización y creo que todo el trabajo, el crecimiento y la estructura que hoy tiene la Federación, es en gran parte debido a su liderazgo. De manera que nosotros lo que tenemos que hacer, obviamente, es mantenerlo, conservarlo y llevarlo adelante, porque creo que es lo que esperan y merecen todos los trabajadores y trabajadoras no docentes del país. Recordamos que hace un tiempo, cuando lo entrevistábamos, usted nos decía, Nelson dejó la vara muy alta. Sí, obviamente, o sea, yo creo que él siempre la tuvo alta y obviamente que nosotros la tenemos que sostener, justamente por lo que decía recién, porque ese es el compromiso que tenemos y lo que esperan las compañeras y compañeros no docentes de todo el país. Esto es lo que esperan. Hoy, bueno, como bien decía, es el cumpleaños de mi viejo y venimos hoy a este momento especial que se le va a poner el nombre a la sede, que para nosotros es un orgullo y una felicidad enorme porque esta era su casa, digamos, su origen empezó acá y esto fue una de las cosas que también a través de su gestión pudieron comprar y hacerla de cero a esta sede y que ya dio su nombre y para nosotros un orgullo, una felicidad enorme. Un orgullo que se comparte con la familia no docente de Río Cuarto y de todo el país. Sí, 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 es algo que, bueno, por el hecho de haber estado también en la federación a nivel nacional es algo compartido para todo el país, para todos los no docentes, es algo muy lindo.